Que no quiso el agua Que no quiso el agua La mente en Japón y la polla en España Niña, todo lo que me llora me daña El just te putea o te enseña o te apaña Trece elefantes, las telas de araña No sé dónde estoy hoy, no me busques mañana He vivido en la calle, he aprendido de putada Medio gramo de melatana trucada Hachi se ha paleado con la hierba follada Buscándome dinero porque no tenía paga Si te pasas con los míos te parto la cara Mis bases son camarón y extremo duro dando palmas Si llamo tu puto seguro que me la empalma Este film me lo paso drogado de flotada Dime, dime, siempre, dime, dime que se acaba En el círculo vicioso de liarla con las pavas Con la droga y la pasta He vestido toda mi vida con ropa heredada Yo de pequeñito también soñaba en la cara Somos de la época de justo en la casa Jamón del guisón, haga y un bote en la gitana Chivato a petar, diez pavos de marihuana De ir a comprar al mercado con la yaya Subirle los sacos de patata en la casa Esto pa' que me diera todo lo que tenía en chatarra Descubrí los porros y me busqué yo las castañas Yo no sé perrar, cojo un palo y te doy leña Por el centro en la ciudad, masticando con la tencha Y dime que me quieres antes de que me arrepienta Te avisé que no, que no me folles con el corazón Más de una ya lo hizo Y cambiando opinión, yo tu sonrisa de un plumazo La borro campeón, ya en suerte tienes que no hables Las paredes de mi habitación que avisa a nos traidores Te fuiste sola al baile, ahora salen nubes negras Con Montana doy contraste y hablan mucho Dicen poco, por eso confío a menos Fotos tuyas en mi cuarto Problemas que no he resuelto Llevo a bosque en los cascos, rezándole al diablo Cogiste el tren que me landes y rompí los horarios Me los pasé por el porro como todo últimamente En tu cama era un VIP, fuera de ya un dos nadie 25 a la espalda, cumpliendo primavera Cargadas de tormenta, kilómetros de ojeras me la pelas Y no suena la música en este baile No bailo al son de nadie, por mucho que reclamen No, que no, que no, que no, que yo no bailo al son de nadie Nunca seré el de antes, por mucho que lo intente De mi boli a tu frente, con amor paso hater Sueñan pasta y fama, yo sonar con mi gente Cogiste el tren Cogiste el tren Cogiste el tren Cogiste el tren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.